Hola, soy Guillermo Morales, vengo del Instituto I de Sierra Blanca Marbella y os vengo a presentar mi tapa que es mi peculiar tortilla de patatas. Me he inspirado en la tortilla tradicional de patatas de mi madre y a lo largo del vídeo os iré indicando los ingredientes que hemos utilizado para realizar esta tapa. En primer lugar lo que haremos será realizar la espuma de patata. Primero le haremos la patata. Una vez limpia la patata procederemos a cortarla en trozos y decorarla. Una vez cortada la patata lo que haremos será añadirla al cazo para cocerla. Y la dejaremos hasta de hierba intercocida. Una vez ya cocida la patata lo que haremos será bajarla y sacarla. Y el agua la dejaremos porque no la vamos a utilizar. Quitada la patata la añadiremos al agua de cocción, nata, aceite, un poco de sal y pimienta. Hasta haya hervido la nata la añadiremos la patata. La dejamos un poco, casi nada. Ahora procederemos a titularla. Lo que haremos será colarlo para añadirla al cifón. Una vez colado y metido en el cifón lo que haremos será cerrarlo y añadirle la carga. Lo que haremos será meterlo en la nevera a una temperatura de 4 o 5 grados y de forma horizontal. A continuación lo que haremos será cortar la cebolla y el puerro en juliano. Cortada la cebolla y el puerro lo que haremos será añadir un poco de aceite aceite con la sartén ya recalentada. Y el cerdo en directo. Bueno pues una vez ya se ha cochado lo que haremos será echarle un poquito de agua y caldo de pollo. Y lo dejaremos que reduzca y la verdura esté hecha. Bueno pues una vez ya triturada la cebolla y el puerro, hemos hecho un puré. Ya lo que haremos será el huevo, separaremos la clara de la yema. Ya separada la clara de la yema lo que haremos será con una jeringuilla pincharemos con mucho cuidado y vaciaremos la yema. Estamos añadiendo el puré de cebolla y puerro. Lo siguiente será hacer unas patatas chips. Lo que haremos será hacer unos cortes muy finos con la mandolina para que nos queden bien crujientes. Ya cortadas las patatas finas, lo que haremos será echándolas una a una en el aceite. Ya hechas las patatas chips vamos a proceder a amplatar. Primero vamos a poner la espuma que la hemos tenido 24 horas en la nevera. Ahora pondremos la yema. Ahora pondremos la yema. Ahora. La trufa. La trufa. La trufa. Y por último. La patata chip. Y ahí estaría mi plancha. La trufa. La trufa. Gracias.